Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos de una vez más. Yo soy Connie y como siempre es un placer saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance a mi amor y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. El día de hoy le traigo un video en colaboración con la compañía Ronwee. Muchas gracias Ronwee por la oportunidad. Estarán todos los enlaces en la descripción del video y si tenemos un cupón de descuento se lo dejaré en la pantalla y en la descripción. Empezando con las piezas chicas que estuve eligiendo en Ronwee fue este vestidito que como pueden ver ustedes me queda bien bonito. Bueno, al menos yo me siento linda con este vestido. Miren, a la parte de enfrente aquí tiene como un elástico, así. Y la manga también tiene elástico en esta parte. Yo lo pedí en un size S y me quedó a la perfección por la espalda. Es así, descubierto. Como pueden ver, trae un lazo que se ajusta aquí en la espalda y queda así bastante largo. Y aquí tiene cierre para estarse metiendo el vestido. Este vestido es bastante fresco, aunque tiene la manga larga. No está caliente la tela. Yo lo pedí en un size S y me quedó a la perfección. Espero que le guste esta opción. Los tienen en otros colores disponibles también, por supuesto. Aquí tiene elástico también. Usted puede ponérselo así como más escotadito. Ay, mi pelo. Más escotadito si usted quiere. Miren, se lo puede poner de un solo hombro y el otro para acá. Depende su estilo. A mí me gusta como así el escote cuadrado para no mostrar de más. Bueno, ni hay mucho, pero me gusta este, chicas. Está bien fresquecito. Así es que, ya saben, el enlace estará en la descripción del video y un cupón de descuento por si acaso hay alguien interesado. Como ya viene el verano y la calor aquí es bastante intensa, estuve pidiendo shorts. Estos shorts son bien mostrones, chicas. Son bien mostrones. Así que si usted es recatada, pues no. No va. Miren, está bien bonito. Tiene desgastados aquí. El talla es hasta arriba la cintura y yo lo pedí en un size. Deje verificar. Un size S. Miren. Es un S. En eso lo pedí. Este short no estira nada para que lo tomen cuenta. No estira nada. Sí, no les voy a negar. Me queda un poquito pegado de la cintura. La cadera está bien, pero la cintura un poquito pegado. Eso quiere decir que hay que bajarle la cuchara. Ya ustedes saben. Me gusta este. La tela está de muy buena calidad, chicas. Está bellísimo. Este. También estuve eligiendo este otro vestidito que está bastante sencillo. Yo lo quiero para andar aquí en la casa, pero ¿qué creen? Lo eché a lavar y el suavitel me lo manchó aquí en la parte de enfrente, pero eso no tiene problema. Se vuelve a lavar de nuevo. Esta, chicas, estira bastante. Miren. Son de esos vestidos que quedan pegaditos al cuerpo. Se estira bastante. Se moldea bien. Y yo lo pedí en un size S también. Miren. Es un size S. Y ya lo saben. Lo tienen en otros colores disponibles. Yo no quiero como para andar aquí en la casa. El cuerpo relajado, relajado. Ya vienen esos calores donde uno no haya ni qué ponerse. Y no, pues, no quiero estar tan desarreglada. Y creo que un vestidito así, unos tenisitos, unas chancletas, asunto arreglado. La siguiente pieza fue este otro vestido también. Mi amor me dice, tú vas para el golf. Miren este, chicas. Está bien gruesa la tela. Este sí no se transparenta nada. Igual es un size S. Y tiene estos diseños en la manga y también al costado del vestido. El vestido trae su formita así. Se queda bien amoldeadito el cuerpo. Estira un poquito. Miren. Para que lo tome en cuenta. Y queda un poquito arriba de la rodilla. Y es un size S. Este otro short sí me gustó. Y este sí es tira. Este sí se moldea bien bonito. Me quedó perfecto. Y toda la ropa que pedí, corazones, es un size S. Este short tiene un talle alto también. O sea, que queda al ombligo. No me gustan esos shorts para abajo así, no. Me gusta el ombligo así también le tapa como esa pancita baja que uno tiene. Este está bien buena la tela. Miren por la parte de atrás. Y lo que más me gusta que estira. Aquí sí cabe un poco más. Y es un size S. Oigan, yo me emocioné con los short. Pero es que para este tiempo de verano yo ando mucho en short. También pedí este otro. Igual la tela estira bien bonito. El talle es hasta arriba. Miren por la parte de atrás. Tiene desgastados también aquí. Y este dobladito que si usted quisiera. Ah, no. No lo puede doblar acá porque tiene este costurado. Así es que no. Miren, tiene este desgastado. La tela estira bien bonito. Un size S. Le queda perfecto si usted tiene la co-textura. Así como mi cuerpo que no estoy ni flaca ni gorda. Estoy ahí. Ustedes saben. Bien comidita. Y el siguiente short fue este otro. Miren. Este está lindo pero está más mostrón. Este sí queda cachetero como dijéramos nosotros. Queda la vuelta de ya ustedes saben que. Miren. Este no estira nada. Igual me quedó un poco pegado. Hasta siento que me aplasta las nalgas. También lo pedí en un size S. Y de la cintura ahí no cabe una tortilla más. Me quedó pegadísimo pegado. Es una tela Jims. Bastante bonita la tela. Pero muy pegado. Creo que un size M me hubiera quedado perfecto. Si tengo la oportunidad lo pediré un size M. Porque la tela chicas está buenísimo. Y queda bien bien bonito por la parte de enfrente. Así me gusta esta que eso sí que es bastante mostrón. Y ya para terminar mis corazones. Termino con este vestidito en color negro. También en un size S. Este vestidito estira bien bonito chicas. Se moldea bien bonito con unos tenis. Yo me lo quiero poner así con unos tenis. A veces salimos a caminar aquí en el barrio con mi amor y las niñas. Entonces pienso que me voy a sentir cómoda. La tela estira. Lo tienen en otros colores disponible. Por si usted quisiera. Y amores esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias Ronju por la oportunidad. Y ustedes mis corazones por apoyarme en este tipo de video. Y nos seguimos viendo hasta en otro. Hasta pronto. Adiós.